a ese amor también que ya no está con ustedes o que fue parte importante de ustedes así que vamos a dedicar esta rola para todas aquellas o aquellos que siguen enamorados o enamoradas de su ex que todavía lo recuerdan algunas veces lo recuerdan quien sabe que estará haciendo a esta hora vamos a poner el sabor y vamos a bailar ese tema escucha, que bonito tema adiós, adiós amor vamos a dedicar esta rola en especial para mi chamaco famosísimo Aldito y la famosísima Yes Yes llévatela y sa FL vamos a bailar báilala cántala yo era muy feliz junto a ti mi amor échale sabor para la organización de inscripciones al C él y Miguel y Joén ¿cómo dicen? ahora te vas tú ¿qué cosa? ¿tienes? la famosa share ¿o qué andas? la tercia loca ¡jajajaja! ¡dice! nunca olvidaré tus ansias póngale sabor que eres la forma en que solíamos dar dos noches de placer porque tú te irás de parte de su esposo los chicos Luqui dice apuntes y se porque en ese movimiento no lejos solo seremos los independientes de la zona hoy y siempre y para siempre ¡Ándale, Caguachi! ¡Y todos los llambalocos! ¡Todos los espinclos de locos, niñas, fascinación! ¡El NK41, la fuerza que es! ¡Poquetos bonsai! ¡El club baila con niños! ¡Barritos en la 82! ¡Organización Astros! ¡Malditos niños, pobres! ¡Oye, siempre! ¡Y en mi casa! ¡Mi chamaco famoso bonsai! ¡Esa noche! ¡Con reyes en la cumbia! ¿Cómo dicen? ¡La famosa Mimí! ¡Ay, Mimí! ¡Échale sabor! ¿Cómo dicen? ¡El famoso Maluma y Nelly Hernández! ¡La gente de Santa Anita la fecha! ¡La gente del barrio más perro de Toluca! ¡Dices! ¡Gracias de querer! ¡La forma que los pardos son las hermosas! ¡La pequeña puta! ¡La organización miserable! ¡La puta! ¡Y nunca más podré besar tus labios otra vez! ¡Vamos, dice! ¡Paola, Paolita! ¡La chicha de espalda! ¡Vamos, dice! ¡Y el sabor! ¡Sabrosa, sabrosa! ¡Dice! ¡Villa, Zani, Forever, y Pionina y César! ¡Para lo menos, Mimí! ¡No le dejes el surujo amar! ¡Siempre con sus celos! ¡Y en Vaya! ¡Junta olvidaré! ¡La señora Eva! ¡Y la casa más gemallera de San Perillo, Totaltepé! ¡Ya avanzar dos noches! ¡Andere! ¡El Boris! ¡Y la hermosa Dios! ¡Estos locos! ¡Ellos fascinación! ¡Para lo llamamos ya de corazón! ¡Podré besar tus labios otra vez! ¡Andere! ¡El Club de los Olvidados! ¡Sabrosos! ¡Echale sabor! ¡Activos K73! ¡El famoso Chucho! Ándale Chícharo Y los chicos boxe Sabor Para el Richie y el Eddie Cuando la banda llama locos ¿Cómo dicen? Ya nos acompaña mi compadre Sonido fantasiado de Dina San Diego de los padres Ándale Sabor Y recuerda que Mi piel es mi sencero Fue un pinche siglo yemallero Por el 1282 Fantasmas de la 28 La pequeña quiza Antiercita la pequeña luces Copiche y carca sonrí Oye y siempre Mi chamaco famoso monzano Y nunca más pobre Y las niñas moricuas Otra vez ¿Cómo dicen? Los niños rayando arte Mi chamaco el mocho ¿Cómo dicen? Mi carnal el monas Y toda la banda de Isla Huaca Venga el sabor Ritmo El famoso Tadeo Vamos a decir Para los niños pobres de cinco caras Sammy, sobrino, puño, Sadeo Fue un pinche Fue un pinche Esa noche el famoso Monto Andrés Y nunca más Mando en el luxo Mando en el luxo Mando en el luxo Buena Floro Capullo Chiquita Mari Te amo con mucho orgullo Te manda el famoso C Dona Tercia Loca La famosa Viri Y el paso del del dulce Mi Viri Solo te deseo Que seas muy feliz Venga el sabor Y recuerda Ponlo bien Si quieres Mi Dios en el futuro Esa noche Mi chamaco Y eso Oye y siempre El soy igual Yo te olvidaré Tus ansias de querer Van al princesito Chepayá Lupita y Lorenita Chepa Sientoquí Dice El famoso Chiqui Mix Esa noche el especial para Letty La chica seducción Ándale Interactivo Chepayá Dice Isla Huaca Carnalitos Más Servo Y caballeros negros Sanideros Forever Hoy y siempre Y para siempre De mayor Para los bárbaros 13 Neo Edgar La crespa ecuatoriana Hoy y siempre Y para siempre La banda escandalocos Y dice Puedo defensar Todos los agrimos Crecci La banda de Xanacatla La más podré Para la tercia Loca Elice Perico El famoso Noche Hoy y siempre Y para siempre La Lady Sonidera Con Cinturroca Cusanos Locos Bambián Pablo Ibar El famoso Pollo y el Dezo No te duermas Reyes en la cumbia No te duermas Ahí viendo Los olvidados En Genética Si señor La organización Huepa Loco Que mancha Que mancha Perfecto Han pasado el control Señoras y señores Hasta aquí llegó Nuestra participación Vamos a dejarlos En buenas manos Perfecto Esa noche el sonero latino Nos dejamos en buenas manos Ya para cerrar ese programa Mi canal el sonero latino Esa noche está presente La banda desde Puebla En los quince años se van ¡Suscríbete al canal! Vamos a dejarse